Es muy extraño, se ve como que son dos, dos cuerpos de una son cegados. Ah, que velocidad agarró, está yendo hacia hacia el norte. Está yendo. Está empezando a ir hacia arriba. Es raro que se vea que lo esté, se detuvo, porque no está siendo casi viento. En el árbol se ve casi más viento. Ah, ya se detuvo lleno. Se empieza a moverse lentamente hacia el norte. En cuida a mi % . . . Sí, estoy muy cerca. Se ve como que tiene una forma de comer un platillo. El lado está girando hacia... Se ve como que gira hacia el lado... Un lado derecho con las bandecillas del reloj. Como no tengo los dedos apoyados en nada... Se está moviendo mucho la toma. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!